Es tiempo de ayudar. La Universidad Michoacana, con el humanismo que siempre la ha caracterizado, mantiene abierto el Centro de Acope en la Sala de Exposiciones del Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria, para apoyar a la población que resultó afectada por el huracán Otis. Las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura continúan abiertas a partir de las 9 horas para que acudan a donar agua embotellada, toallas sanitarias, alimentos enlatados, leche en polvo, productos de limpieza, papel sanitario, pañales para bebé y adulto, croquetas, ropa, medicamento, entre otros artículos de primera necesidad. La invitación continúa abierta para que la comunidad universitaria y la sociedad en general se sumen a la campaña que lanzó la Casa de Hidalgo, con la finalidad de apoyar a las familias damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. El Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana se ubica en Avenida Francisco J. Mújica, sin número, en Ciudad Universitaria. Mostremos nuestro humanismo apoyando a nuestros hermanos. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.